Los defectos de Acuario. ¿Qué parte negativa tienen los Acuario? Parte 1. Un carácter de armas tomar. Y es que a pesar de ser uno de los signos más alegres, sociables y amistosos del Zodíaco, cuando se deja arrastrar por el lado oscuro de Urano, ya puedes salir corriendo. Repelente. Acuario puede llegar a ser muy repelente y arrogante. Dotado de una inteligencia muy acentuada, tiende a sentir secretamente que el resto de la humanidad no está a su altura. Altanero. A menudo se le escapa mirar por encima del hombro o hacer algún comentario o algún gesto que te da a entender que está por encima de ti. Mental y volátil. Como buen signo del elemento aire, Acuario es muy mental, muy cambiante y muy volátil. Y en consecuencia, mucho menos pasional, emocional y estable que los representantes de los otros elementos. Poco empático. La consecuencia de todo esto es que Acuario suele resultar bastante frío e insensible, o sea que le cuesta ponerse en la piel del otro. Acuario. 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 Acuario.